Bien, hola a todos El día de hoy nos encontramos en el puente a la altura del recinto Pachihar Y como vemos este es uno de los ríos más grandes de nuestro cantón El que atraviesa acá por el lado norte del cantón Pedro Vicente Hemos venido haciendo una ruta por aquí Es un bonito sector para hacer turismo El problema es que las constantes lluvias han hecho que el río esté un poco crecido La semana pasada estaba un poco más oscura el agua Pero hoy se podría decir que sí, como nada Si se dan cuenta, toda esta parte Hay mucha agua cuando se crece Se ve que allá, toda la parte del puente está cubierta por toda la playa que se forma acá Entonces no habría como nadar para nada Vemos también unos rotulos de una estación hidrológica Vemos que aquí es una estación del Inami Ellos también miden aquí todo lo que tiene que ver con las aguas Pachihar a J. Guayabamba Nos dicen la latitud y la longitud Bien, ahí está la parte de la medición Ya estamos ya aquí entrando al recinto Pachihar Estamos a 20 kilómetros norte de la entrada El 104, el recinto San Juan de Puerto Quito Bicicleta, se podría decir que no es No es fuerte venir para acá Considero que es al intermedio Nivel intermedio hacia abajo También tengo ahí un rótulo Área natural protegida Maspi Huaycuyaku Tahuangal Bienvenidas a Pachihar Tascada, ciclismo, observación de aves Y la parte de la reserva protegida Secretaría del Ambiente Quito Turismo Por allá Estamos a 11 kilómetros de la nueva represa Y a unos 14 kilómetros más o menos del norte Hacia la parte de cielo verde 14 kilómetros más a cielo verde Esto quiere decir que a 34 kilómetros de San Juan de Puerto Quito Se encuentra cielo verde Este es un puente más o menos largo Unos 30, 40 metros Y por el día de hoy no podemos hacer natación acá en el río Pero está muy bien como para lanzar aquí el anzuelo Puede ser Sé que es una reserva Pero tal vez con el anzuelo permitan pescar De todas maneras hoy no hemos venido a eso Pero quiero que se den cuenta Para la gente que no conoce este sector Hay bambú Las montañas Bien La bicicleta Nuestro medio de transporte por el día de hoy Haciendo turismo en nuestro cantón Los invito a todos a que vengan acá Conojan todas las rutas que tenemos En este bello cantón del noroccidente Pedro Vicente Maldonado Todos invitados Así que avancemos un poco más Me espera el recinto Y el almuerzo Bye Chau